Ya estás en la escuela. Sé buena. Hasta luego. Pero no llegas tarde, papá. No te vayas a ir con mujeres, ¿eh? Yo hago lo que me da la gana. Ten mucho cuidado. Adiós. Adiós. Yo me llamo Alfredo Pereira. Estoy divorciado y tengo a esta niña a mi cuidado. Mi hija Flavia. Aunque en el fondo yo creo que soy yo el que estoy al cuidado de ella. Mi vida se divide en partes iguales entre mi hija y mi profesión, que es una de las más absurdas del mundo y desde luego la más disparatada en España. Soy detective privado. Buenos días. ¿Cómo estás, señora Radem? Yo vivo en la Costa del Sol y esto hace aún más absurda mi existencia. Debo pasar cada día de la más sofisticada sociedad internacional a la sartén y a la albóndiga. ¿Papá? ¿Quién era Betiza? Y a las traidoras preguntas de mi hija. Ah, ya sé, ya sé. Era un pastor lusitano que hizo la guerra a los romanos o algo así. ¿Qué vas? Yo soy el aviriato. Señorita Fenton. Déjeme en paz. Tengo que hablar con usted. Me manda su hermana. ¡Váyase a la mierda! ¡Vaya profesión la mía! Yo no sé si en otros países será diferente, pero en España consiste en vigilar a señoras casas de dudosa fidelidad o en perseguir a los niñatos del porro que han abandonado su hogar y que juegan a contestatarios. A veces, muy pocas, surge la verdadera aventura. La que uno soñaba el día en que eligió esta profesión. Y aún esas suelen acabar mal. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué quieren? Acaban mal aunque uno se tropiece con el amor o con lo que cree que es el amor. Es preciosa. Muchas gracias. De nada. Tú también. Las niñas buenas como tú a estas horas están durmiendo. Hija, ¿es que haciéis tanto ruido? Tu papá y yo estábamos charlando. Pues parecía que estáis saltando encima de la cama. ¡Vá! 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 Está muerto. Papá, ¿qué te ha ocurrido? Nada, hija mía. ¡Opa! Y ahora, abajo. Mira, a mí no me vengas con cuentos, ¿eh? He pensado que cuando seas viejecito te tendré siempre conmigo. No preferirás estar con mamá. Yo te quiero mucho, papayito. Yo además no eres viejo, eres más joven que yo. No. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!